¡Arriba yo, pobreña! Mi luz está bien, no me cubras, si soy desestable La subida ya, cada vez en la piel Mi locos, los locos Mi locos, los locos La de cabeza es mi mundo, y mi mundo está de cabeza Cada mes guía, es otra mes guía No engañarás ya la tía, tu guía No engañarás ya la tía, tu guía No engañarás ya la tía, tu guía Mi locos, los locos Mi locos Mi locos Mi locos Mi locos Mereces, he vio apretar mis sonidos Mereces, he vio romper las cabezas Abro las puertas, que se me cierran Y veo las ruadas, que me con hill Abro las puertas, que se me cierran Abro las puertas, que se me cierran ¡Viva la flota! ¡Que no me acuerdea! ¡Que me estoy chiquita de la flota! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!